40 años de música contenta El oso candela 100% cumbia 100% cumbia 100% cumbia El perillo de mi tierra El perillo de mi tierra El perillo de mi tierra No se olvida, no se olvida Como la cumbia costeña De mi patria tan querida Cumbia cumbia De la monta Cu closing 10% cumbia 100% cumbia 100% cumbia El Luzo Caldera Arriba, no va a poder, arriba, así, así El Luzo Caldera Arriba, no va a poder, arriba, así El Luzo Caldera El Luzo Caldera De la colonia Romero Rubio Delegación de Espielo Carranza Distrito Federal De la colonia Romero Rubio Delegación de Espielo Carranza Distrito Federal